...hemos traído a Cintia Álvarez Palomino, periodista, investigadora social e impulsora del proyecto Mujeres Negras que cambiaron el mundo, además de miembro de Afroféminas. Cintia, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por este espacio y por poder charlar con vosotros un ratito. Bueno, nada Cintia, posiblemente mucha gente no te tenga la pista, ¿no? No te tenga la vista echada. ¿Nos puedes contar un poco quién eres, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos? Pues, como comentabas, Juanfra, soy Cintia Álvarez Palomino. Me gusta siempre presentarme eso con mis dos apellidos, de alguna forma reivindicar a mi madre a través del lenguaje, porque sí, creo que el lenguaje crea realidades y transforma también realidades. Entonces, es importante. Igual me venga por esto de la vena periodística, porque también soy periodista, llevo muchos años en el sector social, soy activista antirracista y llevo varios proyectos. Uno de ellos es Mujeres Negras que cambiaron el mundo, a través del cual he publicado un par de libros, Mujeres Negras en la Ciencia y Mujeres Negras en la Filosofía. Con estos libros lo que he hecho es intentado introducir dentro del imaginario colectivo de la sociedad, de alguna forma, nuevas visiones de las personas negras y afrodescendientes, en este caso mujeres, negras y afrodescendientes que han, de alguna forma, aportado a la sociedad en diferentes áreas, con la idea y con la intención de desmontar esos estereotipos que están asociados a las personas negras y afrodescendientes. Esto a través de la literatura. También he publicado recientemente, junto a Once Compañeras, un libro coral que se llama Yo, Mujer Migrante, en el que buscamos, a través de los textos, narrarnos nosotras mismas, contar la parte de la historia de ese proceso migratorio que nosotras queremos contar desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad y evitando esos intermediarios, intermediarias que muchas veces encontramos y que intentan narrarnos a nosotras mismas. El proyecto Negras que cambiaron el mundo también está presente en redes sociales, en Instagram, en la que a través de esa cuenta compartimos diferentes actividades de sensibilización, pequeños vídeos para hacer un poco ese repensar sobre la situación de discriminación a la que están expuestas las personas negras y afrodescendientes, principalmente mujeres. También estoy muy vinculada, por lo que me cruza y por lo que me toca, con el tema de la migración. Y en los últimos meses he investigado sobre qué sucederá con las mujeres mayores migrantes que se han dedicado al trabajo del hogar y de los cuidados aquí en España, que parece que cuando llegan a la edad de jubilación la mayoría de ellas se quedan sin prestaciones o se quedan sin la posibilidad de vivir una vida digna, una vida vivible, porque en el momento en el que dejan de ser útiles para la sociedad terminan siendo relegadas a una vida poco digna. Así que, de manera resumida, esto más o menos es en lo que estoy. Pues bueno, la verdad es que desde luego tienes mucho que contarnos y bueno, espero que nos ayudes un poco a desenmarañar, ¿no? Esta maraña un poco de bulos que además, como hemos dicho, afecta particularmente a las personas migrantes. Yo lo he comentado en varias ocasiones, el tema de que cuando hacíamos la recopilación de bulos de la extrema derecha, aunque en cada mes fuese un poco temática, pues si hablamos de la dana, pues muchos bulos de la dana y tal, siempre habían una enorme cantidad de bulos sobre las personas migrantes. Es una realidad que acepta y que de hecho hemos visto en esta misma dana, ¿no? Que se empezó con toda una retórica racista sobre las personas migrantes, sobre los gitanos, ¿no? Sobre todo sobre esa concepción de endogrupo versus exogrupo que tiene la extrema derecha y que está siempre intentando vender. Sí, de hecho, no sé cómo habrás vivido tú y desde afroféminas, pues bueno, todo lo que ha pasado con el desastre de la dana. Estaría guay que contaras un poco tu experiencia, porque por supuesto, una de las primeras informaciones que nos hemos cruzado cuando visitamos ciertos perfiles de Twitter es poner el foco en las personas migrantes y en cómo, como es evidente que sois las peores personas del mundo, en cuanto ha llegado el desastre, pues os habéis dedicado a robar y vete tú a saber qué cosas más. A ver, ya no solo comemos perros, Ya sabes, lo que siempre hacemos, venimos a armar aquí el jaleo, entonces ante semejante situación de crisis, solidaridad por nuestra parte como personas migrantes ninguna y nada, son los bulos que hemos venido viendo que sí, parece que se asocia a nosotras siempre esa deshumanización, aún incluso en contextos de crisis como este. No entiendo, sí entiendo lo que es que no quiero compartirlo, pero ¿cómo pueden las personas en esta situación todavía tener el tiempo para enviar ese tipo de desinformación y seguir en la misma dinámica de siempre? Es una pena porque es cierto que lo que decías es que es nuestro día a día, nosotras siempre estamos recibiendo, por ejemplo, a través de afroféminas, comentarios racistas, discriminatorios, pero que ante una situación de crisis como la que está viviendo ahora mismo, se está viviendo en Valencia, pero que afecta a toda España y que debería tener la atención puesta en eso, como un grupo de personas que ya sabemos que está vinculada directamente a la extrema derecha, se ha sentido en la libertad y con la impunidad, claro, que se les da también, que les ampara, para difundir bulos y poner en el centro en muchas ocasiones a ONGs y a personas migrantes, personas racializadas. Claro. Y esto ha sido interesante porque, vamos a entrar ya en este tema, porque afroféminas ha tomado una acción que es el que ha llamado contra el relato de la extrema derecha, es decir, compartir un poco cómo estas personas migrantes que son demonizadas, vistas como una otra edad, que no pertenece a esta sociedad, que no pueden adaptarse además, que solo sirven si tienen un fin capitalista, ha lanzado, pues, mejor dicho, ha utilizado sus redes para potenciar todos los vídeos con las personas trabajando, ayudando con el tema de la dana. Y esto a mí es un tema de debate, que es interesante, también estaría bien que la gente opinase un poco si ha visto estos vídeos, que les ha parecido o qué les parece esta idea, ¿vale?, de contrarrelato, porque a mí particularmente yo he oído bastantes críticas, bueno, bastantes, he oído críticas también, por ejemplo, Adrián es también de opinión contraria, pero a mí me parece muy interesante, muy interesante, porque hay un concepto en el tema de la extrema derecha y el fascismo que en la izquierda, pues, siempre nos da un poco de risa, que es el poder de la estética, ¿no?, de hecho, ellos hablan de la superioridad estética, que, y claro, dices, nosotros que hablamos de temas intelectuales y de política, pues, ¿cómo puede ser que la estética ahí influya?, ¿vale?, ¿cómo puede ser? Pero, claro, a mí me parece que todo esto está muy relacionado como en una época de vídeos y de imágenes, pues, todo esto tiene mucho impacto y que a veces en la izquierda, pues, no importa, ¿no?, es decir, estamos aquí hablando, tenemos el, intentamos hilar, mejor dicho, una especie de argumentación lógica, racional y tal, sin darle peso a que a veces una gente, ve una foto, te dice, mira lo que está pasando, ¿no?, así funcionan los bulos, o ve un vídeo y dice, mira, 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 tú me puedes decir a mí lo que quieras. Entonces, a mí la idea del contrarrelato, aparte que como estudioso un poco de crear herramientas contra la extrema derecha, los contrarrelatos digitales, me parecen muy útiles, como estrategia, me parece muy guay, o sea, me parece muy acertado y sobre todo me parece que es hacer algo, ¿no?, porque a veces simplemente con publicar o tal, pues, como que no llegamos. Sí, sin duda. Yo creo igual que está muy bien lo de contrarrestar y realmente Afrofemina se lo hace con esa intención. Contrarrestar yo creo que de la misma manera o con la misma herramienta, intentando hacer, utilizando eso, sí, el mismo marco que utiliza igual la extrema derecha o las personas que están alineadas con estos grupos y que difunden estos bulos. Porque es que si no, desmontar una mentira, desmontar un bulo, lleva muchísimo más tiempo. Y eso que hablas de teorizar, de argumentar o de generar un argumento mucho más elaborado, lleva mucho tiempo. Y si nos detenemos a hacer eso, claro, es que ya van soltando muchísimos más bulos de manera mucho más rápida y no vamos a tener la posibilidad de poder contrarrestar todos esos bulos. Entonces, ir y utilizar sus mismas herramientas, yo creo que en muchas ocasiones es válido y no solo válido, sino que también es necesario hacerlo. También porque nos damos cuenta de que, querramos o no, estamos utilizando una plataforma que tiene ciertas dinámicas y esas dinámicas tenemos que entenderlas y tenemos que adaptarnos a ellas si queremos de alguna forma llegar a las personas que son usuarias en esa plataforma. Porque si es que nos ponemos por algo en concreto, los Reels en Instagram tienen una duración y es porque ya ha sido analizado y es lo que te genera un impacto y más o menos lo que visualiza a las personas en un tiempo medio. Entonces, si nos ponemos a argumentar y hacerlo de una manera mucho más extensa, yo creo que perderíamos el alcance y perderíamos también llegar a muchas personas. ¿Qué pasa? Que aquí también se puede tener una doble lectura de esto, con lo que tenemos que tener cuidado, que es la utilización igual de las personas. Es decir, parece que siempre tenemos que demostrar que las personas migrantes, en este caso personas racializadas, tienen una utilidad para esta sociedad. Perdona, pero es que si hay vagos y vagas en todas las sociedades, hay gente que hace el bien y otra gente que, bueno, no tanto. Entonces, nosotras no tenemos por qué estar justificando nuestra existencia, ¿sabes? Pero es válido esa herramienta como una herramienta rápida para intentar desmontar y contrarrestar esos bulos porque sí, la imagen es importante. Nosotras que estamos en este medio también lo sabemos. Es necesario contrarrestar con imágenes potentes y claras y decir, mira, esto es lo que está pasando. Claro, la cuestión es que la mente de estas personas, que yo creo que, bueno, parto mucho de la tesis de que las personas radicalizadas parten de un pensamiento sesgado sobre el que articulan su ideología, ¿no? O sea, no es tanto siempre la idea, sino como su manera de entender y concebir el mundo. Evidentemente, en el momento en el que ven una persona migrante, o entienden que una persona migrante o racializada está haciendo algo malo, le sirve como forma de confirmar su propio sesgo y lo utiliza como... utiliza todas sus herramientas a su alcance para que esa mentira o esa visión sesgada o esa información que ha encontrado o no ha encontrado o se la ha inventado, circule lo máximo posible porque le sirve para confirmar su idea. Porque es que aunque es mentira, está tan convencido de su idea o quiere convencer tanto de su idea que esa mentira es irrelevante, ¿no? La famosa frase de... Bueno, podría ser verdad. Como diciendo... Bueno, a lo mejor en este caso no ha sido así, pero esto es así en realidad, ¿no? O sea, da lo mismo que sea mentira porque al fin y al cabo esto pasa, aunque en este caso no sea cierto, ¿no? El miente que algo queda, que también se dice mucho. Pero lo gracioso con el hecho de que se hayan compartido tantas imágenes y tantos vídeos, algunos como parte de una iniciativa, otros porque sí, ¿no? Porque si tú fotografías tu barrio y haces vídeos de tu barrio en La Dana y hay gente migrante ayudando, pues van a salir. No tiene más, ¿vale? No tiene más historia. Ha sido tan demoledor que cuando ves a esta gente que ha transmitido y compartido estos bulos, volviendo una y otra vez a hablar del tema, cogen siempre los mismos vídeos y las mismas imágenes porque es que no han encontrado nada más. Y pese a todo, ha sido súper peligroso porque, por ejemplo, durante mucho rato hay muchísimos municipios que se han quedado sin internet y ha tenido que funcionar con datos o con WhatsApp o con cosas muy limitaditas. Y, por ejemplo, hay bulos que a mí me han llegado y no he sido, no he podido desmontarlos o no he podido investigarlos, no he podido saber si es cierto hasta que he podido tener herramientas para ello. Y eso es una mierda porque por un momento he tenido 80 años. Por un momento he sido una señora de 80 años que no utiliza herramientas digitales y me he comido bulos como, por ejemplo, uno que circuló muchísimo es que en Masanasa, que es un municipio valenciano, habían atracado unos moros, me vas a permitir el coloquialismo racista, unos moros habían atacado, atracado una armería, habían robado, que ojo, yo pensé, hostia, qué guapo, ¿no? Habían atracado, habían entrado en una armería, ¿no? Porque había entrado el agua, tal, habían sacado una armería y habían cogido armas y se habían puesto a asaltar viviendas. Que yo lo primero que pensé es, a ver, en una armería... ¿Cuáles viviendas? Claro, primero, no conozco ninguna armería más a Masanasa, yo soy muy friki de las armas. Pero además de eso, además de eso, en las armerías no suelen guardar según qué tipo de munición, según qué tipo de armamento. Me parecía súper raro, pero claro, lo comentaba con mi entorno, con mi familia y es como bueno, pero puede ser verdad, ¿no? Que hayan entrado y se hayan puesto a asaltar viviendas. Claro, hombre, son personas migrantes, ¿cómo no vas a hablar? Y dije, bueno, pues yo que sé, pues puede ser, al final yo dije, a ver, pues puede ser, yo que sé, porque cuatro desarrapados se han cogido y se hayan puesto a tal, pero claro, no tenía manera de comprobarlo y me quedé con eso y como todo el mundo lo decía y luego hace unos días, luego eso se me olvidó, ¿vale? Porque ya no lo volví a ver en ningún sitio más y hace poco buscando cosas en maldita.es, es un verificador de información, me lo vi, el bulo de masanasa, yo mira, esta mierda era mentira también, igual que lo de los miles de desaparecidos, muchas cosas que al principio muchos nos creímos, porque hombre, te suenan raras, pero dices, hombre, pues puede ser, yo que sé, pues hay gente que duda sistemáticamente de todo, pero en general, la tendencia es que si algo de repente lo dice todo el mundo, pues tú te lo creas y me di cuenta de que eso es lo que pasa con mucha gente que no se informa bien o que no tiene acceso a herramientas o no sabe utilizarlas, que le llegan las cosas o al WhatsApp, que WhatsApp es un peligro, le llegan y coño, pues tú lo lees y te asustas, te lo crees y encima hay cierta información y no sé cómo verás esto tú, Cintia, hay cierta información que confirma tus prejuicios, porque aquí prejuicios racistas tenemos todos o casi todos, ¿no? Por no ser categórico, pero casi todo el mundo tenemos algún tipo de prejuicio con algún tipo de detenia o los hemos tenido y quieras que no, claro, a ti te dicen, pues yo que sé, me lo invento, un grupo de gitanos asalta un tren y hace no sé qué y lo primero que tenía en la cabeza es, pues los gitanos son ladrones, porque es lo que nos han enseñado toda la vida, a mí de enano, yo me he criado en barrios donde hay mucha gente de niña gitana y es con lo que te crías y claro, cuando empiezan a confirmar tus prejuicios, pues hay una, generas todavía menos resistencia a según qué tipo de bulos y por eso yo creo que funcionan a veces también los tipos de bulos racistas o xenófobos, no sé tú cómo lo ves. Pero es que además basa algo que nosotras siempre buscamos estar cómodas, no nos gusta la incomodidad, no nos gusta el cuestionamiento, realmente eso requiere de un proceso y de un repensar nosotras, nosotras buscamos la facilidad, la comodidad, claro, si partimos de esa idea vamos hacia lo que normalmente nosotras entendemos que es, que se parece a lo que nosotras pensamos y vamos a reforzar realmente. Para poder desmontar esos sesgos y esos bulos, eso requiere un esfuerzo, entonces eso cuesta mucho más, eso tiene que ser más consciente y no tenemos ni el tiempo y muchas veces no nos da la gana de hacerlo, ¿sabes? De repensar y nos quedamos con lo primero que nos va llegando y lo que nos va llegando se alimenta con nuestro entorno y normalmente nosotras vamos a buscar un entorno que se parezca a nosotras, entonces ahí hay un círculo que es, un círculo que se alimenta constantemente, dice, claro, yo quiero reafirmarme inconscientemente de todos estos sesgos que tengo porque no quiero que se me cuestione esto todo de manera inconsciente, ¿vale? Si no quiero, ¿a dónde voy? a grupos que son afines a mí, a medios de comunicación que son afines a mí y en estos medios de comunicación me van a desmontar esas ideas que yo tengo, esos bulos que yo tengo, para nada, al contrario, lo que van a hacer es reafirmarme en todo caso esos sesgos que tengo y yo terminaré reproduciendo y compartiendo. Esto lo vemos así cantidad de veces cuando alguien te dice, va, pues que yo lo leí en un medio de comunicación, en un periódico, en un, y dice, sí, pero qué periódico, ¿sabes? Es que ahora mismo que lo hayas leído en un periódico, sí, está muy guay, enhorabuena porque estás leyendo, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que sea cierto, que sea real, entonces ahí hay una, hay un trabajo bastante grande que tenemos que hacer, que ser conscientes de eso, de que al final siempre estamos intentando estar en esos círculos en los que estamos cómodas. Evitar la incomodidad es importantísimo. Si nosotras nos sentimos incómodos, por algo será. Hace poco un amigo me comentaba y que tiene un poco de relación con esto y es de, que me he sentido mal, me he sentido como una mierda con un comentario que me hicieron algo en la escuela y dicen, igual, algo tengo que revisar y tiene que ver con el ego, ¿sabes? y digo, ah, pues sí, igual eso que ha tocado, eso que te hace sentir incómodo, tienes que revisarlo porque tiene que ver con algo que no está funcionando bien. O es así funcionan los sesgos, mientras no nos toquen y no nos desmonten los sesgos, estamos contentas y vamos por ahí por la vida alejándonos y poniéndonos del otro lado de la acera cuando en la derecha hay un negro o hay una persona magrebí. Entonces, es lo que tiene. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que nos hemos ido un poco del tema, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo por el tema de la explicación de cómo funcionan los sesgos, muy relacionado por qué las noticias falsas funcionan y desde luego yo creo que la estrategia del contrarrelato de la extrema derecha con imágenes y vídeos es muy potente, lamentablemente nosotros no podemos utilizarla tanta porque no tenemos esa financiación espectacular que tienen los reaccionarios y claro que muchas veces por eso yo le he expresado en el vídeo a otros formatos, ¿no? Pero, por ejemplo, con estos pequeños vídeos grabando a la gente, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante y además me ha gustado también el tema de entender un poco el formato porque nosotros hacemos charlas y talleres para movimientos sociales, empresas de carácter social, partidos políticos y en muchos casos están enfocados en redes sociales, ¿no? En cómo utilizar las redes sociales contra el odio que podemos hacer, que no hay que hacer y claro, muchas veces la gente a mí me sabe mal porque en muchos casos es como que la gente está muy desubicada, es en plan pues les dices que el vídeo que tienen que hacer explicando algo tiene que durar un minuto y medio y dicen pero eso es imposible y yo digo pero si minuto y medio ya eso es larguísimo, o sea, al segundo 40 ya has perdido a todo el mundo, ¿vale? Quiero decir y al que te sigas que le estás gustando y que hay que ir a un formato más rápido, más ágil y esto cuesta mucho, ¿no? O sea, nos gusta mucho dar la chapa y de hecho los movimientos más progresistas han tardado en adaptarse a este nuevo ciclo digital, en mi opinión, toda la estrategia que vaya en bueno, vamos a ir adaptándonos yo creo que está muy bien, ¿no? También vamos a tratar de adaptarnos porque de eso no tenemos un colchón de dinero con el que te adaptas muy rápido, claro, si tienes financiación a raudales pues generar vídeos y publicaciones pues eso no tiene no tiene más misterio, ¿no? O contratar troll centers para simular una fuerza que no existe, pero bueno, me ha parecido muy interesante la verdad y hablando un poco de esto sobre las personas migrantes, vosotras que también lo habéis tratado, ¿cómo veis un poco el tema de los bulos que más se repiten? ¿vale? Porque yo por ejemplo como decía haciendo las recopilaciones sobre la extrema derecha, yo creo que de los bulos que más se veían era con el tema de los MENA todas eran MENA, todo, todo absolutamente, ¿vale? Era alguien con una capucha, eso ya era un MENA y por el problema que además está hablando de niños, en muchos casos niños y adolescentes y hablamos de que hay un número bastante limitado en España y me está diciendo que cada vez que ves a alguien con capucha que no parece muy mayor eso es un MENA. Luego, particularmente con la población magrebí, muchos bulos, muchos bulos, de hecho, como que muchos delictos se intentaban vender, creo que se había hecho una persona magrebí, ¿vale? De hecho, yo me acuerdo de un caso dantesco donde al BIS se denunciaba el asesinato de un hombre por parte de un magrebí y había sido justo al revés, ¿vale? Un hombre español había asesinado a un hombre más mayor magrebí que era el padre de la chica con la que estaba saliendo. Se le había cambiado de papel para vender ese relato. Y luego también otra cosa bastante llamativa es cómo vendernos la migración en España. Porque además que te dicen mira los migrantes con lo que invaden tu país y casi siempre te ponen personas negras y personas magrebíes en general de África, ¿no? Los migrantes de otros colores, los demás son viajeros gente que pasaba por aquí y se quedó. Y luego es gracioso porque si tú separas por área geográfica el de donde menos se recibe inmigración en España es de África. Primero va a América Latina luego va a Europa y luego va a África. En cambio el concepto de inmigrante que viene a España es siempre o un hombre negro o un hombre magrebí etcétera, etcétera, ¿no? Por saber un poco a ver cómo veis por otra perspectiva cómo lo habéis tratado etcétera. Mira, tenemos varias cosas con lo primero que comentabas los bulos hacia dónde van dirigidos cuáles son los bulos que más se repiten es que los tenemos ya aburridos de verdad y es los hombres delincuentes violadores machistas además de machistas pues también bueno, malas personas en general los hombres siempre delinquen todos todos porque los conocemos todos vale las mujeres prostitutas este tipo de es como los tenemos ya repetidísimos que somos unas vagas también muchísimas veces desde que no venimos aquí a el tema del trabajo venimos a quitar el trabajo que venimos a vivir de paguitas que también nos venimos a quitar o a invadir las casas que venimos a ocuparlas esos son la mayoría de los bulos que se repiten constantemente asociados a la migración estos bulos de verdad que los tenemos ya repetidos hasta las ansiedades que no hay ni siquiera que haya una novedad no uno lo repite y el otro vuelve otra vez y lo reproduce y lo reproduce y eso sin ton ni son aunque no venga a cuento puede haber alguna publicación en afroféminas en cualquier otra plataforma que esté hablando de algo un tema en concreto y ya salta el tema de la delincuencia así que todos sois unos delincuentes vale ya está ese es un argumento muy fácil y muy muy recurrido luego con relación a lo a lo demás a los otros que estabas que estabas contando estábamos hablando primero del tema de de los bulos luego el otro tema que estabas contando perdona es que se me ha ido si el principal tipo de migración en España que siempre te ponen a un hombre africano de esto está llegando y dices es tremendo lo que contabas de la migración hace poco estuve leyendo los mitos de la migración de Hans y desmonta 22 mitos dentro de ellos uno de los principales es cómo se nos ha vendido la migración y lanza datos de que estamos hablando de que la migración internacional es de sólo un 3% un 3% estamos hablando de que el 97% de la población está viviendo en su país de origen un 97% pero claro si a ti en los medios de comunicación te dicen que nos están invadiendo te ponen unas vallas con certinas al inicio al tope de la valla dices hombre nos están invadiendo la sensación es esa ¿sabes? hay una cantidad de gente que está llegando aquí que sí nos van a dejar sin casa sin comida y cuidado y no nos dejan sin ropa ¿sabes? pero los medios de comunicación ahí necesitan hacer una incidencia y ser conscientes de esto cuando hablamos de que hay una avalancha de personas o una invasión estos términos cuando decía al inicio de que el lenguaje es importante claro si a mí me dicen que hay una avalancha ¿qué sensación me viene al cuerpo? una avalancha es algo grande si estamos hablando de una invasión es algo grande no es algo pequeño dices es que realmente además la migración no viene solo de los países en este caso del continente africano o de Latinoamérica del Caribe es que hay una migración que también viene de Europa pero parece que esa migración no pesa parece que esa migración no cuesta ¿qué pasa? nos dicen no porque formamos parte de la Unión Europea y dicen vale sí me parece bien y tenemos acuerdos pero es que España tiene tiene firmado acuerdos y tratados internacionales para gestionar la migración entonces no me digáis que por un lado sí esta migración es válida pero por otro lado no y luego tenemos otra cuestión que es muy interesante y que no nos damos cuenta que la migración se convierte en un problema cuando los partidos políticos realmente utilizan esa migración para atacar a otro grupo político pero es que en el día a día nosotras realmente cuál es nuestro problema con la migración en el día a día realmente qué problema tienes tú cuando sales de tu casa y te encuentras con una persona migrante cuántas personas migrantes realmente a ti te han robado te han quitado el trabajo han llegado no lo voy a recibir a él porque es migrante y a ti no las personas migrantes aquí somos personas que estamos socializadas en una categoría de inferioridad y los trabajos que hacemos son trabajos y que quede claro que son trabajos de mierda la migración en España es una migración laboral y que viene por ese motivo porque a las personas migrantes no se regulariza de manera sencilla porque es que España le conviene y necesita que haya un grupo de personas que esté trabajando en B que esté allí haciendo ese trabajo de los cuidados que no se puede hacer si no estarían las personas migrantes aquí y muchos otros trabajos que son que son trabajos precarios y que las personas que son españolas muchas de ellas ya han decidido que no van a participar en ese tipo de trabajos y terminan haciendo otro tipo de trabajo por el desarrollo que ha tenido la evolución que ha tenido la sociedad pero al final ese trabajo tiene que hacerlo alguien y terminamos haciéndolo nosotras entonces la migración es mayoritariamente laboral esa idea que se tiene de la migración y que asocia a una persona negra a un magrebí a una persona magrebí también ¿por qué? porque son estereotipos y migración es simplemente un negro un negro una negra y ya está y por eso luego cuando vamos por las calles y vemos a una persona de 40 años en Barcelona hablando catalán nos hace la cabeza crack y se nos rompe todos los esquemas porque dice uff española pero si es negra yo es que juraría claro a mí es que entonces me han engañado porque yo tengo entendido que claro pues tú siendo mujer y negra eres doblemente privilegiada yo estaba convencido de que eso era así fíjate tú no sabes el chalet que tengo montado aquí las palitas mensual que recibo madre mía madre mía yo es que además a mí me hace mucha gracia el relato de las palitas me hace muchísima gracia porque la gente que te vende la idea de no es que las personas migrantes se aprovechan para recibir paguitas no sé qué no sé cuántos que es como es como si tú o sea a la persona que me lo dice ¿no? como si tú si no pudieras aprovechar todo eso no lo fueras a hacer o sea quiero decir es verdad es como joder si hay paguitas si de verdad hay ayudas o paguitas pues de hecho ese inmigrante pues claro que la van a pedir pero vamos a ver o sea como toda esta gente que está súper en contra de las ayudas y de los derechos laborales y de las regulaciones luego cuando las tienen delante lo piden todo lo cogen todo y se aprovechan de todo es decir claro si tú tienes una necesidad evidentemente es como podemos criticar o no el hecho de que hayan o no ayudas o que eso evidentemente es mentira la mayor parte de las cuestiones claro recordemos que no existen ayudas para personas migrantes las ayudas miren la riqueza no las hay y mucho menos o la exuencia de ella ¿no? entonces y mucho menos para personas migrantes en situación irregular que evidentemente lo último que vas a hacer es acercarte a una administración pública pero bueno no es muy recomendable pero bueno es como diciendo es que vienen a aprovecharse y no sé qué y digo perdón vienen a trabajar y si tienen posibilidad de tener algún tipo de asistencia porque vienen con una mano delante y otra detrás por supuesto que van a por supuesto que van a ir ahí y decir si es que o sea ¿cuál es la alternativa? ¿no? que a mí me hace mucha gracia esto ¿cuál es la alternativa? vamos a suponer que tiene razón ¿vale? vamos a suponer que esta gente tiene razón o sea ¿cuál es la premisa? que la gente que viene huyendo de guerras y buscando trabajo es mala o sea que tienes cinco años o sea esa es la premisa que la gente que tiene cierto color de piel y que viene de ciertos países es mala es mala por su cultura porque como le han enseñado a que tiene que robar y yo digo ah pero entonces cuando hablamos de los aprendizajes socioculturales a esa gente le saltan chispas cuando yo te digo que eres machista o racista por haber nacido en una sociedad machista y racista te explota la cabeza pero para decir que la gente que viene es toda mala malísima porque los países son malos malísimos ahí no pasa nada ¿no? y luego vienen aquí y por lo visto les encanta vivir de la administración sin hacer nada porque a todos nos encanta nos encanta ir a un sitio que no conocemos de nada y estar en casa viviendo con 4 euros que nos da el Estado a todos me flipa la gente que está en paro o sea es como es como ver el mundo en blanco y negro y en este caso muy bien traído la frase o sea es como ver es verdad y como es como es que ni siquiera tú puedes sostener ese tipo de premisa y encontrar argumentos porque es ridícula esa asunción y sobre todo porque choca con la realidad yo a la mayoría de la gente emigrante la veo currar mucho la veo currar muy gollón la veo currar muy gollón y se aprovechan de ella y siempre ha sido así y bueno y otro argumento que no sé si Cintia tú la vas a escuchar alguna vez seguro que sí de bueno si trabajan en negro pues que no lo acepten claro que se planten y tú pero ¿qué español aquí se ha plantado cuando la han querido pagar en negro? es que además de ese argumento perdona que te corte me hace mucha gracia cuando se dice a ciertos sectores que se planten y tú claro se van a plantar las personas migrantes sin papeles se van a plantar los camareros se van a plantar a toda la gente que no tiene poder de negociación y a la que pueden echar haciendo así eso se van a plantar le cuesta a la gente con buenos trabajos y con protección plantarse porque a casi cualquiera le cuesta es gracioso como a gente que no tiene esa posibilidad porque directamente viven sectores a lo mejor como por ejemplo son las pymes todas las pequeñas que eso es una jungla ahí no hay ni sindicato ni fuerza laboral ni poder de negociación con el empresario ¿no? yo de hecho por ejemplo en mi país tiene bastante relación con empresarios hosteleros porque los hermanos tenía un bar y tal y a mí hay empresas hosteleros que yo he conocido muchos de ellos les encantan los migrantes ¿vale? les encanta explotarlos eran gente de derechas de derechas de derechas y los más defensores de las personas migrantes en algunos decía hostias esta contradicción y claro luego esa contradicción viene de la economía es que se meten en el bolsillo y los migrantes sí son interesantes claro hombre hablamos de en este caso hubo una temporada en la que en España se iba a buscar a personas migrantes y se contrataba en origen los contratos en origen eso se nos ha olvidado tenemos una memoria muy exquisita y solo la seleccionamos para ciertas cosas pero en España durante mucho tiempo se fue a buscar a personas sobre todo en Latinoamérica y se contrató en origen y se venían aquí a hacer trabajos eso sobre todo en el rural trabajos de los cuidados que todavía ahora sigue habiendo un porcentaje muy muy grande lo vimos en la pandemia como se paralizó y como las personas migrantes eran las que ocupaban esos espacios mayoritariamente y son trabajos esenciales que estamos realizando en nosotras y estamos sosteniendo esta sociedad es increíble la verdad la cantidad de mensajes que hay y lo fácil que sería desmontarlo pero también al ser argumentos tan sencillos y tan simples la gente se va calando en la memoria y ahí se va quedando lo de las prestaciones sociales dices que las prestaciones en España no van relacionadas con el origen eso así lo he dicho mil veces a mis amigos amigas es que he sido técnica en organizaciones y las prestaciones sociales no van según tu origen ah este es venezolano venezolana hay una crisis en Venezuela vengan aquí todos los venezolanos que les vamos a dar ayudas y prestaciones no 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 va según en este caso la posibilidad económica de esa persona según sus circunstancias es que no tiene nada que ver con el con el origen de la persona todo lo contrario mientras esa persona que está recibiendo una prestación es porque te puedes dar puedes estar por seguro que es una persona que no tiene un duro y que es una persona que está en una situación de precariedad y de vulnerabilidad que si no le das esa prestación pues seguramente esté en la calle entonces es de lo de siempre es de vale si me toca a mí yo sí iría y haría un buen uso de esa prestación pero bueno si le toca a esa persona que lo que decían de seis antes es de es considerado otra edad pues entonces nada esa persona no va a ser ni siquiera buen uso de esa prestación y se la estamos regalando y cómo no vamos a cómo vamos a regalarle dinero a alguien que no sea de los nuestros o las nuestras que eso eso es importante se nos olvida además también que la migración que viene a España normalmente viene de los países que han sido colonizados ahora realmente el problema no es la migración sino de dónde viene la migración de dónde viene de esos países que antes fueron colonia y entonces ahí es como ahora la moneda ha cambiado y son esos países los que vienen aquí pues bueno de hecho hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención de todos los que has comentado la primera creo que hay pocas etnias o culturas que hayan sido más migrantes que la española esto es o sea quiero decir cuando hablan me hace muchas veces cuando hablan de invasión que dices mira chico cállate cállate no sea que les dé por abrir un libro de historia y la ley de espalda ¿sabes? ¿por qué crees que no? ¿por qué crees que no? nos gusta rebuscar en la historia los españoles hemos ido a todas partes y además es como no pero los españoles lo que hicimos mal lo hicimos hace muchos años y otros lo hicieron peor que dices vale voy a comprarte que quizá pensar en algo que pasó hace 500 años quizá no es la mejor idea venga vamos a vamos a a comprarlo pero es que no hace falta irte tan lejos o sea los españoles aparte de que migramos que te cagas nos integramos una mierda o sea o sea yo he viajado fuera yo he vivido fuera y es es tan sencillo como buscar a quien que hable español y ver el gueto o sea quiere decir es que es que vamos dando lecciones de algo que no tiene nada de malo pero que vamos dando lecciones de algo que no tiene ningún sentido porque en ciertas condiciones precarias casi todo el mundo estamos igual es que si todo el mundo estamos igual entonces es absurdo y luego el tema de las prestaciones de las prestaciones sociales me hace mucha gracia como se dice aquello de no es que se dan gratis es que se dan sin ningún tipo de objetivo y puede ser verdad que en algún caso hay alguna ayuda que pueda ser así pero las ayudas sociales tienen un fin económico tiene un fin económico y es capacitar a la persona para que en un momento auto se ponga a trabajar y se ponga a producir no tiene otro fin está muy bien que te ayuden en un momento dado porque si no te vas a la mierda pero las prestaciones sociales tienen el fin de buscar tu integración y eso es bueno últimamente para la economía y para la sociedad de la misma manera que la sanidad universal o la educación universal tienen como fin último que tú seas una persona productiva también tiene que ver con los derechos humanos evidentemente no vas a dejar que nadie se muera pero al final tiene una utilidad práctica porque la claro exactamente y pública pero claro cuando preguntas ¿y cuál es la alternativa a no atender a la gente y no ayudar a la gente? que se ayuda a una mierda pero bueno ¿cuál es la alternativa? que estés en la calle por ahí es que entonces es cuando obtienes la delincuencia entonces y seas del color que seas es que te va a pasar es que es que las las prestaciones por desempleo la jubilación estas cosas las que los sistemas capitalistas mismos por un motivo es que ojalá ojalá no hiciera falta dar ayudas ojalá no hiciera falta pero es que esta concepción y que encima se utilicen mentiras y encima se aprovechen los prejuicios para cargar con personas migrantes barra con un color de piel que no te viene bien es que es absurdo porque con los 200.000 ucranianos que han venido y se les ha dado de todo se les ha facilitado claro porque son solicitantes de asilo un solicitante de asilo por una guerra así que tiene un cierto tipo de ayuda para que pueda estar aquí igual que los menores extranjeros no tutelados tienen también una serie de servicios como los centros y demás pero vamos poco menos que eso parece que siempre y cuando seas una persona con cierto color de piel eso parece ser que va a destruir el estado pero cuando tienen otro color de piel pues entonces no es que eso me parece efectivamente es que parece que los derechos van según la tonalidad os acordáis de la campaña de correos no sé ah cuenta cuenta la campaña de correos iba con que cada uno de los como se llaman los los sellos cada uno de los sellos dependiendo del color mientras más iba mientras más iba aclarando eran mucho más caros claro mientras más oscuros eran más baratos aquello fue una hostias pero tienes que buscarlo eso digo yo que lo haría sin querer ¿no? es como el vídeo de Celebrates Our Difference ¿no? ¿cuál? pues no lo recuerdo pero los sellos en plan oscuros de color ¿te refieres? sí, sí, sí hasta llegar al negro desde marrón marrón más clarito más oscuro desde claro es que hay muchas cosas a ver yo estoy convencido que el que lo hizo pues no lo hizo con esa intencionalidad pero sí que bueno quiero pensar quiero pensar pero sí que es verdad que tenemos interiorizadas muchas veces cosas de hecho porque este debate yo lo he tenido mucho ¿no? de que lo blanco es bueno lo negro es malo ¿no? y la gente me dice no, pero eso es natural pensarlo así porque lo blanco se asocia a la luz y lo negro ya a la oscuridad y dices eso es mentira es una concepción supercultural occidental nuestra en otras culturas esa concepción no existe esa concepción no existe para nada el asociar lo negro a lo malo y lo bueno y lo blanco a lo bueno es una cuestión que hemos aprendido que es así que es así y se traduce en nuestra manera de hablar en nuestra manera de hacer mil historias y te das cuenta bueno hay un vídeo de oh creo que era Ali una entrevista que le hacen el boxeador una entrevista que le hacen donde dice joder es que todo lo blanco es lo bueno y no recuerdo qué ejemplos puso pero como la casa blanca yo que sé ponía un montón de ejemplos vale era súper gracioso el vídeo porque además se lo tomaba como con humor la casa blanca no sé qué y luego lo negro en cambio la época oscura la no sé qué y claro era gracioso pero es como ostras es verdad que eso al final es una tiene una tiene una importancia relativa pero sí que refleja un poco pues cómo concebimos los estereotipos sobre el color de piel cuando en realidad si nos atendemos a la biología y a qué color de piel es mejor para según qué cosas en realidad el color negro está bastante más adaptado a la supervivencia o sea el color blanco o sea una sociedad que estuviera más de acuerdo a cuestiones biológicas lo rarito deberíamos ser nosotros lo que pasa que económicamente hemos dado una paliza al mundo pero debería ser al revés nosotros seríamos los blanquitos lechosos y los otros los otros colores de piel los que realmente están más preparados para según qué inclemencias que evidentemente eso en un mundo sociocultural en un mundo moderno no tiene sentido pero si hubiesen utilizado algún argumento es decir el gen blanco es recesivo o sea esto es así esto es así no es que no es que tú tengas mucho color es que a mí me falta mira por aquí por aquí comentan que vamos a leer un poco algunas cosas del chat Mimim nos dice que en Japón el blanco es el color del luto y aunque Maido Kaskashi nos recuerda que en Asia también existe el racismo hacia los tonos de piel más oscuros sí no son poco racistas la verdad por allá o los únicos ¿sabes? con lo que has dicho tú de los guetos Adrián Gameplayer nos ha dicho no hace falta irse tan lejos solo hay que ver los programas de españoles por el mundo y por el estilo sí porque además los españoles somos considerados como muy ruidosos por parte de parte de todo Europa lo cual es verdad lo cual es cierto además y claro aquí pues es como que eso pues como que no se ve que los españoles se integran bien a mí además me hace mucha gracia el tema de que los españoles se integran bien y otras etnias no cuando generalmente lo que se busca con las etnias no es que se integren es que se asimilen ¿no? es decir que abandonen su cultura y adopten la tuya lo cual es una chorrada que no hace nadie porque nadie hace eso es decir no hay un caso de bueno habrá gente ¿no? como el tópico está mejor de los Simpsons de cuando APU intenta ser americano ¿no? y se pone así con todo pero eso es es un esfuerzo ¿no? para una transformación que además no tiene nada natural luego Sara nos comentaba con el tema de las palitas de todas formas es que parece que estamos hablando de que le dan a la gente 3.000 euros al mes que dan una miseria para que maldidas un millón un millón efectivamente estamos hablando de 420 euros la mayoría de ayudas un poco más por ingreso mínimo vital algunas cantidades ridículas yo cuando se me quejan de las palitas dependiendo también de los niños exacto aparte pero es que con esto no se vive una vida digna y una vida vivible y en lugar de estar pendiente de esas palitas que están dando a las personas migrantes que yo creo que el debate se está quedando ahí en algo que además yo creo que intencionalmente que esto también es otra cosa que podríamos hablar porque hay partidos políticos que les interesa que nos quedemos solo en esos debates porque realmente no cuestionamos que no estamos ganando lo suficiente para vivir una vida digna y una vida vivible todas en general en esta sociedad y no decir que esas palitas que se están llevando las personas migrantes nos están quitando a nosotras las personas españolas una cantidad o parte de nuestro dinero no al contrario pues más bien vamos a cuestionar el sistema es decir es que no estamos ganando lo suficiente para todo lo que yo estoy dando y aportando a esta sociedad claro sí 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 es que es totalmente totalmente eso y aparte que has dicho el tema de las palitas yo tengo una persona que es cuando se me deja de las palitas y una vez pues lo corté en seco le dije yo te consigo una palita cuando tú quieras mira la casa que tienes la vendemos todo ese dinero te lo gastas en drogas te vuelves un yonki y te vienes conmigo al trabajador social yo te consigo 420 brazos para que vivas a cuerpo del rey el resto de tu vida en la calle o si conseguís un alquiler con eso pues ya está ya lo tienes a lo mejor hasta te modifica la luz un 90% imagínate que lujo y claro ahí ya se calla luego Big Borsan que por cierto hola has hablado al principio perdona que no no hayamos parado creo que hablabas de Paco Torres el alcalde de Málaga que decía que no hacía ninguna falta que veía lo de la alarma de emergencias como excesivo y de repente se inunda Málaga gente del PP gente del PP claro ellos solo piensan que el empresario haga dinero y claro ellos están siempre negando la realidad en ese aspecto nos has dicho una amiga mía lleva aquí más de 30 años desde Argentina estudió empresariales o algo parecido y no ha podido convalidarlo después estuvo con trabajos super precarios y mal pagados estudió hacia la enfermería y los cursos posteriores y después pasó el corte famoso mira me alegro por tu amiga porque esa es otra ¿no? es decir a mí me hace gracia Cintia varios argumentos uno el de las fronteras abiertas ¿vale? que España tiene fronteras abiertas es que es alucinante ¿eh? ¿vale? las fronteras abiertas ese pedazo de muro que hay delante claro la cuerda civil y repartiendo palos está para recibir a la gente con golosinas con cariño la gestión de frontex en otros terrenos fuera de España eso no es control de fronteras no para nada claro el tema de y luego lo difícil que es una vez vienes a España no se analiza arte si aún tienes aún vienes de un territorio histórico ¿no? con relación histórica con España aún ahí es algo más fácil pero creo que una vez estuvimos analizando ¿no? el tema de la media y la media de años eran de 10 a 15 años y aquí se hablaba de fronteras abiertas y de que regalaban la nacionalidad no sé si nos puedes contar un poco del tema ¿no? tú que lo has vivido que solo tienes personas cercas que la han vivido porque yo todas las personas migrantes que conozco que me hablan de la obtención de la nacionalidad una o es un jaleo o no la tienen ¿vale? yo tengo un conocido que es venezolano y creo que lleva en España claro yo cuando me lo dijeron yo dije uy yo creo que lleva en España 10 o 15 años y no tiene nacionalidad y en teoría la gente de América Latina tiene más facilidad exacto imagínate va a depender de realmente el país de donde vengas y también la concepción que tenga España sobre ese país se dice que las relaciones sí pero tiene que ver con el idioma por ejemplo sí que es cierto que los que tardan más en poder obtener o poder solicitar la nacionalidad porque obtenerla ya es otra cosa pero solicitarla al menos son sobre todo de países del continente africano estamos hablando sí que de media son 10 años que tienen que esperar para obtener la nacionalidad luego pueden tener una tarjeta de residencia pero la nacionalidad cuidado es que este tipo de cuestiones administrativas es bastante complicada para todas las personas en general personas que llegan en situación irregular a España para poder obtener la residencia el permiso de residencia aquí mínimo tienes que estar dos años en situación irregular es decir que el estado español avala que tú estás en su estado y que estás en situación irregular dos años dos años y qué vas a hacer durante esos dos años no vas a comer vives del aire lo metemos en ese trabajo en vez a que produzca para la sociedad y para que genere y forme parte de esta economía pero de esta economía sin cotizar durante esos dos años eso es lo que hace este sistema y por eso de alguna forma la ley de extranjería es una ley que es mercantilista a todas abiertamente vamos y por eso el tema de las de cuánto tarda una nacionalidad y otra con el tema de las personas del continente africano se supone que es por el tema del idioma pero me dirás diez años diez años es que estar diez años en situación irregular es muy duro si ya teniendo la la documentación en situación regular sufres discriminación y eres sientes te sientes vulnerada a través de la de la administración imagínate tú una persona que no está en situación regular las violencias que tiene que sufrir pero forma parte de este sistema que estamos alimentando todos claro de hecho para como se me ocurren muchísimas situaciones para que te alquilen para que te den según qué trabajos incluso aunque tengas una formación reglada uy está hablando así como un acento raro pues ya ni te hago la entrevista a la hora de tener relaciones sociales es que yo creo es que me hace de verdad que me hace mucha gracia muy entre comillas porque es que la gente que dice no es que estos grupos tienen privilegios yo digo pues si aquí quien quiere ser va a sonar fatal lo que voy a decir pero quien quiere ser negro o migrante o sea es que en este mundo es que es que es terrible u homosexual o cualquier otra condición discriminatoria es que es que es es horroroso igual que nadie quiere vivir en una situación de pobreza o sea la gente quiere realizarse tener un proyecto de vida aunque sea muy básico pero la gente no quiere vivir a costa de otros la mayoría hay gente aprovechada en todas partes pero claro y luego cuando argumentan o cuando dicen el buro este de que de que España regala la nacionalidad de que la gente regulariza en masa y dice pero es que es mentira porque cualquiera que trabaje en servicios sociales un poco que esa es otra la arbitrariedad con la que se da la nacionalidad porque a Lidia tu puria este se lo dan a otra gente no a otra gente si a veces desde servicios sociales tienen que hacerte un informe de utilizarista y mercantilista exactamente yo he tenido que mediar muchas veces porque he trabajado durante mucho tiempo para la administración he tenido que mediar con chavales en situaciones regular y demás para que le hagan el informe a servicios sociales para que ver que vía y es como es que esto es un desastre es un desastre el como tienes que pelear algo tan básico como el estar aquí y vivir que no entiendo muy bien cual es el objetivo de que sea tan complicado y en teoría España y eso si que es verdad de los países de la Unión Europea es de lo más sencillo eso es cierto porque vete a Dinamarca a ser Dinamarca a ser migrante pero a ver estamos copiando los modelos rápidamente eso es verdad eso es verdad eso es verdad a ver y a ver con la extrema derecha que está llegando bueno que ha llegado a diferentes países de Europa a ver cuál es el posicionamiento y la reacción que tenemos porque hemos permitido eso discursos de odio mensajes de odio pero ya lo hemos legitimado en partidos políticos están dentro estos partidos políticos y dices hasta dónde va a llegar ¿sabes? hasta dónde y además con la izquierda fracturada que tenemos dices claro es que ha habido una ruptura con el tema de los bulos el racismo la xenofobia ha habido una ruptura de un consenso social de que de que ostras generalizar sobre toda una etnia o un grupo social estaba yo te prometo que estaba mal o sea es que siempre ha estado mal ¿sabes? tanto para bien como para mal generalizar sobre grupos sociales enteros ha estado feo en general entonces claro y ahora de repente sí que es verdad y voy a poner aquí el punto optimista sí que es cierto que por lo menos en España en comparación a pues eso Europa del Norte que para variar pues con este tema se me ha costado un poquito más sí que es verdad que aquí en España y en los países más mediterráneos bueno a Italia no la voy a contar porque paso pues no voy a contar a Italia hemos normalizado más el hecho de vivir con gente de otras culturas creo que lo tenemos más asumido y yo lo veo porque bueno trabajo lo he comentado aquí mil veces trabajo desde hace muchos años con chavales y tienen mucho más normalizado que en clase pues haya gente negra gente bueno africana en general o de América Latina entonces utilizan mucho los estereotipos racistas pero más como broma que para discriminar realmente que al final sigue siendo sigue siendo una mierda pero es verdad que es muy común en mi época no pasaba pero es muy común ver en un grupo de amigos a un chico negro a un chico latino a un chico gitano a un chico cosa que antes no pasaba el libro de que de qué espacios porque sí que es cierto que hay claro somos una sociedad diversa lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo exactamente a eso iba la diversa pero dónde está esa diversidad entonces hemos normalizado que además me parece que esa palabra hemos normalizado pero vale hemos normalizado hemos aceptado esa diversidad pero en qué espacios en ciertos espacios porque hay en otros espacios en los que no hemos normalizado yo por ejemplo te pregunto cuántas médicas hay en los negros negras latinoamericanos te han atendido a ti vale cuántas profesores en la universidad cuántos has tenido entonces hemos normalizado sí hemos normalizado pero en ciertos espacios claro quien me cuida a mi abuela en casa sí es la señora de ecuador claro y yo la conozco a ella y conozco a su sobrina que viene con ella de vez en cuando sí quien viene y me limpia la casa los fines de semana y me lava la ropa pues sí es de colombia la que me sirve el café en la cafetería pues es de venezuela vale pero ya está hasta ahí la hemos normalizado como se salga de esos de esas áreas como se salgan de esos perfiles es que nos hace crack la cabeza entonces normalizarlo de esa manera no sé yo yo no quiero que me normalicen mi existencia es una palabra terrible es una palabra terrible es una palabra terrible yo existo desde el momento en el que en el que nací y y sé que necesito que me reconozcan los otros y las otras para poder para estar en esta sociedad pero va que me que me reconozcan desde otra realidad desde otro punto que soy mucho más diversa y que se desmonte esa idea de esos estereotipos y de esos prejuicios y que claro terminen esos bulos y todos estos bulos se siguen reproduciendo porque al final y yo creo que es el lo que todavía nos falta es el tema de la regulación la impunidad que hay detrás de ese anonimato detrás de esos mensajes detrás de esas plataformas y esas redes sociales seguimos con la impunidad la ley la libertad de expresión sí pero la libertad de expresión en la constitución española también dice que hasta el momento en el que no estás de alguna forma afectando a otra persona entonces yo creo que es uno de de los debates que tenemos más grande porque a veces ya no es tanto problema el bulo y la mentira que evidentemente es una cosa constante y constante y sonante sino también el caso aislado yo voy a coger una noticia o un caso que puede ser real pues yo que sé pues un hombre negro agrede sexualmente a una chica blanca puede pasar y ha pasado y el mundo es así y yo cojo eso para decir que todos los negros son unos violadores es que eso también pues claro lo que has dicho es verdad pero utilizarlo para verter odio sobre toda una ya no toda la gente de una etnia toda la gente que tiene el mismo color de piel que puede ser de 20 millones de etnias diferentes pero por compartir más o menos la misma tonalidad estás que dices chico que igual hay 2.000 millones de personas con ese color de piel o 3.000 millones lo más importante es cuál es el objetivo claro cuál es el objetivo que hay detrás de ese mensaje vale quieres visibilizar esto en concreto o quieres además culpabilizar a todo un grupo de personas por la acción que ha tenido esa persona en concreto porque si es así madre mía la de gente que nos vamos a cargar en esta sociedad claro claro y luego sin embargo con el hecho de que el 99% de las adhesiones sexuales las cometan hombres cuidado no generalices cuidado no desentender que pueda haber algún aprendizaje social que pueda predisponer a un género a cometer según qué conductas cuidado no desentender eso ahora si tiene cierto color de piel o viene de ciertos países es que vienen aquí a eso vienen me encanta la frase vienen a violar a nuestras mujeres que es como joder es que esa frase está mal además es que es muy gracioso porque dices los violadores no todos son de África ni de América Latina pero todos sí que tienen un rasgo en común que no vamos a comentar para que no se nos tire ninguna horda de incels encima pero dices mira que tienen un rasgo vale bueno a ver vamos a ir ya acabando en breve ahora está siendo muy interesante estamos hablando de temas muy relacionados con el rasgo racismo y tal y de una perspectiva muy guay es sin ley nos dices mi escuñada lleva en España más de años trabajando se casaron y han tenido que esperar para divorciarse porque cuando teniendo una residencia fija y trabajo estable tuvo que hacer min historias y su suerte es que ha podido quedarse por ser mantenida por un español y la suerte es que se ha podido quedarse ah es que el tema de joder de nacionalizarse en España es que es muy complicado vale es que a mí yo te digo cuando hablan de fronteras abiertas y lo fácil y que regalan la nacionalidad tú qué país este no alguno alguno de alguno de altidad pero España no a pesar de que se mantenía solita claro no le daban la nacionalidad vale vale diantiendo tu comentario sí 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 realmente racismo institucional el efecto llamada el efecto llamada sí esa cosa que no existió nunca exacto a la identidad y el derecho a la dignidad a mí sin día lo que sí me preocupa y te relaciona un poco con el tema de antes que claro yo entiendo que mucha gente pueda tener prejuicios muy racistas porque España ha sido una sociedad étnicamente con cierta homogeneidad o al menos así la percibía yo por ejemplo estudié en un colegio concertado y recuerdo que una vez vino un chico negro y era el chico negro vale era el único en todo el colegio que no era por lo que se entiende aquí en España como blanco porque dice que luego tuve a un nórdico que esto es blanco y luego por ejemplo parte de mi familia es bastante de izquierdas por naturaleza es como una izquierda muy social no tiene ningún tipo de formación sobre qué es la izquierda o por qué pero están muy sensibilizados con el tema y yo supongo que tiene que ser por mi abuelo aunque nunca me han hablado de su politización pero tiene varios y pese a todo tienen sesgos racistas además en muchos casos fuertes que de repente te estás hablando tan tranquilamente de ellos y de que qué bien los hospitales públicos la educación pública y pan discurso racista que se les ha colado por ahí y cosas de otras y a mí me preocupa mucho porque cuando empecé también a ver la mayoría de sociedades haciendo análisis y cosas de estas me di cuenta de que hay sociedades más feministas menos feministas sociedades que toleran más a las personas LGBT o tal que feminismo o sea, machismo racismo y LGBT de jovia hay como en todas sociedades pero sorpresa ostras yo de lo que percibí es que digo es que todas las sociedades son muy dadas al racismo y además cada una por su chorrada entonces a mí me preocupa porque entiendo que muchas opciones racistas triunfen porque es lo que tenemos es decir si la gente es así y tiene esas percepciones claro, yo tengo familiares que me decían joder, es que antes te subías al metro y toda la gente de aquí ya te subes al metro no hay ni un blanco hostias ni un blanco ¿vale? que fuerte ¿eh? que fuerte aparte de eso ¿vale? es que dices estoy diciendo que tu familia era un poco de izquierda no, no, no es un familiar lejano familiar lejano ¿vale? pero así muy poco politizado no es una persona no es una persona facha no es una persona que digas sí que es racismo es traversal al final es el típico que vota a Ciudadanos a Podemos al PSOE al PP el que esté de moda ese día y decía joder pero si tú vas al metro y siempre la mayoría es gente es gente que de lo que tú entenderías por blanco y pero claro como ves a cuatro o cinco o seis personas que no encajan con eso ya dices hostia es la mayoría y dices tío la mayoría no es decir o puede coincidir alguna vez ¿no? entonces a mí eso me preocupa porque claro por culpa de eso luego tenemos o sea tenemos a lo que pasó en Alemania ¿no? con Sarah Wattingich aquí de hecho a mí en España también me da miedo a mí me da miedo que un día el PSOE diga pues a lo mejor ser racista vende ¿vale? porque los rojipardos aquí en el caso español les falla mucho que les gusta mucho la banderita y eso la izquierda pues no acaba de vender pero que un día la socialdemocracia opte un poco por el camino nórdico es decir vamos a ponernos un poco racistas que a nuestro público le guste le gusta y a mí todo este todo este conglomerado me da un poco de miedo ¿sabes? porque veo que el discurso racista cala mucho entre gente pues eso muy amplia la gente lo repite a veces sin querer yo te digo que he visto a gente poco formada pero de izquierdas abiertamente repetir discursos muy racistas digo es que no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo pues a ver tú cómo lo ves todo esto o si tienes la percepción que tengo yo o no es que yo creo que lo primero pasa por la historia a nosotras se nos ha negado en España y muchos de los países en los que existe esa discriminación ese miedo ese rechazo a un grupo de personas es porque esa negación de la historia y no se nos si se nos contase que realmente nosotras en España somos un país diverso porque es que tenemos relación directa desde hace muchísimos años con el continente africano estamos hablando de que no somos una sociedad no nacimos españoles y todas blancas y todas eso no es cierto no somos una sociedad homogénea no lo hemos sido nunca entonces si contamos realmente esa historia si partimos de esa idea esa negación hacia la diversidad sin duda no estaría presente en nuestra sociedad o por lo menos no sería de la manera en la que está ahora mismo ¿qué pasa? que se ha hecho un borrado por completo de la historia donde la diversidad está presente ¿por qué? por miedo a cuestiones que puedan resultar negativas para España o que puedan parecer o puedan dejar en una posición en una mala posición a España pero es que realmente hay que ir a la historia entenderla para poder vivir en esta sociedad porque es que si no claro lo que dices tú es que nosotros somos una sociedad homogénea homogénea desde ¿desde cuándo? pero si es que estamos hablando desde hace muchísimos años que aquí habían personas personas negras personas negras que llegaron al sur y estuvieron allí durante muchísimo tiempo entonces dices entender la historia es necesario es necesario para poder sin duda contrarrestar esos argumentos esas ideas y luego claro ir a a los medios de comunicación que reproducen esa misma historia y que además la profundiza con estereotipos y con prejuicios muy simples muy simples en los que directamente en un medio de comunicación asocian delincuencia con una nacionalidad en concreto claro personas que sí pueden ser muy de izquierda pero constantemente le estás diciendo migrante robo migrante delincuencia migrante prostitución ve un migrante y hace y ya está pero es que es normal si constantemente me estás bombardeando con esa información yo no lo razono no lo pienso solo estoy recibiendo de manera automática pues es que ya está hay una parte del cerebro la que se encarga del tema de los sesgos que es algo muy curioso y es interesante para entender los sesgos es que esa parte del cerebro recibe información automática y reproduce información automática no es la parte del cerebro que razona es decir cuando yo asocio o tengo un acto de discriminación hacia una persona no estoy razonando para nada estoy simplemente reproduciendo un automático un automatismo que ya tengo grabado en mi cerebro el cerebro necesita muchísima energía para ciertas tareas y tiene que automatizar ciertas cuestiones para poder darle vida a esto que llamamos cuerpo entonces en ese proceso ha automatizado este tipo de información y si constantemente le están bombardeando con sesgos con mensajes que son racistas y discriminatorios hacia una persona ya lo reproduce de manera automática y está entonces la educación es necesaria es muy importante y luego la sociedad española tiene que entenderlo vale me vale que me digas que hace años que no no había migración que bueno que éramos en una sociedad más homogénea pero ahora es que ya no lo somos vale ya no lo somos vamos a hacer vamos a seguir mirando al pasado y idealizando lo que éramos cuando aunque no es así no éramos una sociedad homogénea no pues tenemos que accionar y por qué tenemos que accionar porque es que si hablamos de tanto desarrollo y de tanta globalización quedarnos en que somos homogéneos es decir que no vamos a seguir avanzando y que no vamos a ir a la globalización porque es que es inminente la diversidad está presente en esta sociedad y en el mundo en general y no hay no hay otra gústele a quien le guste es que es hacia donde vamos hacia una sociedad cada vez más diversa y es la realidad que va a estar presente ahí estamos hablando que en España tenemos personas que nacieron ya aquí personas afrodescendientes personas asiáticas que nacieron aquí que tienen hijos y hijas aquí y que es la realidad ¿sabes? entonces no es justo ni para ellas ni para nosotras que nos quedemos con esa idea de que estamos en una sociedad homogénea lo que hay es que intentar desmontar esa idea y contrarrestarla claro pero es que entonces eso tiene un problema que es que el relato de la Europa como centro del mundo que justifica toda su basura a lo largo de los pasados siglos incluyendo el presente pues se te desmonta porque al final el racismo entendiendo como una discriminación estructural en todo el mundo y muy concretamente hacia personas negras y últimamente también asiáticas y de América Latina tiene que ver mucho con el imperialismo de hace 200 o 300 años como voy a justificar yo que vaya a tu país a destrozarlo todo y a quedarme con todo pues diciendo que eres inferior y que eres un producto que yo puedo utilizar para la compraventa y en base a eso se ha creado un imaginario cultural en occidente que nos llega hasta ahora y es increíblemente bestia y claro me voy a Estados Unidos que hasta los años 60 seguía 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 habiendo segregación para las personas negras y si no fuera porque la gente negra dijo hombre siendo tantos habrá que hacer algo habrá que empezar a liarla habrá que empezar a moverse surgió aquello del movimiento por los derechos civiles las panteras negras ha continuado con el Black Lives Matter es decir hombre porque es que las personas negras concretamente han peleado por sus derechos prácticamente a hostias es que y bueno y muy pacíficamente para lo que para lo que se ha sufrido muy pacíficamente para lo que se ha sufrido que coño se montó una guerra civil en Estados Unidos cuyo eje era si dejábamos que la gente negra fuera libre o no es que manda cojones pretender que eso todavía no nos esté afectando a la cabeza cuando hace 60 años todavía habían leyes escritas contra las personas negras en occidente hombre no nos vayamos tan lejos en España hasta en 1900 estamos hablando de que había sos humanos ah bueno ya la sí claro 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 llegados sos humanos y las leyes antijitanos antijitanas se me olvida franco a veces se me olvida franco a veces pero sí 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 toda la razón o sea llevamos o sea hace falta muchas generaciones para que eso para que eso se supere se falta muchas generaciones que se superará yo quiero poner una nota positiva en esto pero esta reacción reaccionaria que hemos tenido es una manera de responder ante lo que yo considero inminente que es la la pérdida progresiva de los privilegios del hombre blanco cis etero etcétera etcétera con respecto a el resto para que haya cierta igual por lo menos cierta igualdad y bueno últimamente está la cuestión material y la cuestión económica y tal que yo creo que eso va a ser lo último pero hombre como mínimo que el color de piel la orientación o el género no nos separe y mucho menos con mentiras que es un poco de lo que estábamos hablando pero hay que entender de dónde viene todo eso que de aquellos de aquellos barros estos lodos y entender el pasado de las culturas el pasado la historia que tenemos detrás de cómo hemos llegado a esto que no será de culpa para nadie de nada si es que yo no tengo la culpa de lo que pudo hacer un blanco a un negro hace 200 años pero esos aprendizajes sí que los recibimos y que sí que es importante desmontarlos cada generación lo que hablabas del patriarcado dices vale eso sí lo aceptamos y decimos si vivimos en una sociedad en una estructura que es machista y eso lo reproducimos todas vale sí pero el racismo es que nos cuesta entender eso y hay que desmontarlo exactamente igual de la misma manera exactamente y yo creo que cada generación de personas tiene como su papel no de aquello de vamos a intentar dejar el mundo mejor de lo que no lo encontramos por lo menos como que si va a jugar no regular está saliendo regular hombre es que esto de que las sociedades evolucionan evolucionan de manera lineal sabemos que es mentira pero bueno si he hecho la vista 200 años atrás sí que veo bueno depende en qué ámbito pero vale sí que veo cierto pero sí que veo cierto avance en algunas cosas yo creo que ese es el camino el camino a seguir y sobre todo volviendo un poco al tema joder que la gente que miente deliberadamente para mantener ese relato que tenga una oposición que no puede ser que tú argumenta lo que quieras tú crees que la gente negra es inferior bueno a ver qué argumentos tiene pero ninguno evidentemente pero hombre no estés haciendo campañas a base de dinero a base de bots para denigrar para hacer discursos porque obviamente como no tienes razón tienes que tirar de mentiras de conspiraciones bueno como lo del gran reemplazo de esto de que nos van a sustituir por gente negra y es inminente por lo visto y no me he enterado que hombre que eso se alimenta los nazis por favor es que esto es increíble y te lo defiende gente porque sí que sí que hay un plan para sustituirnos a todos y yo joder no me salen a mí los planes de fin de semana va a salir un plan para sustituirnos a todos de verdad yo es una distopía sí sí es muy loco pero bueno como dicen Franco no habría permitido esta invasión de moros lo de la guardia mora eso fue eso no pasó nunca me hace mucha gracia lo de con Franco no había ningún moro en España y hombre unos sabían seguro eso puede decirme tú lo que quieras vale además que no eran pocos pero bueno volviendo al caso vamos a ir ya cerrando no sé si tenéis alguna pregunta alguna cosita que queráis echar a mí sobre esto me da me da un poco de miedo algo que leí en un libro sobre teorías de la globalización que la globalización nos ha destrozado en ciencia política se estudia mucho porque es un fenómeno que ha impactado enormemente en todo y habían dos teorías sobre la sociedad global que decía antes de que la globalización se extendiese como fenómeno es un libro desde principios de los 2000 o un poco antes y decía dos teorías una la globalización va a ser muy buena porque se va a crear una sociedad global interconectada donde los nacionalismos y las características típicas se van a ir eliminando en favor de crear un sujeto globalizado que sentirá los problemas ajenos como propios también tenía una cosa negativa que es que podía eliminar la cultura propia lo cual también se veía como algo malo pero decía pero es positivo y luego había pero hay otros que consideran que esta visión no es tan positiva y era al contrario como parecerá un sujeto globalizado con una mezcla de etnias lo que va a pasar es que habrá una reacción muy grande donde se exaltarán identidades individuales de carácter reaccionario trayendo el nacionalismo y quizás el fascismo o similares y yo cuando lo leí dije pues has acertado ya sabemos hace 20 años cuando lo escribiste no tenías claro pero hoy en día ya tenemos claro qué teoría qué teoría de las dos ha ganado yo dije hostias Malford pero bueno nada una vez dicho esto Cintia muchas gracias por haber venido por haber compartido este ratito con nosotros también agradecer el trabajo que haces el trabajo que haces las proféminas y nada desde aquí pues aparte de pues dar un saludo a los compañeros de las proféminas decirte que tienes dos minutos para contarnos lo que quieras para hablar de lo que te apetezca si quieres que la cosa quedara en el tintero si quieres que darnos de tus proyectos del colectivo de lo que quieras estos minutos son tuyos Cintia nada muchísimas gracias Juanfra y Adrián por este espacio por esta conversa la verdad es que ha sido muy amena y distendida que es algo que siempre me piden mucho ser muy distendida nada invitaros a todas a visitar afroféminas a seguirnos a compartir también todas las publicaciones que hacemos porque aunque parece que no ese trabajo que se hace en redes sociales también llega al igual que llegan todos esos bulos de alguna forma ayudan a contrarrestar esos discursos de odio que son que es tan necesario que contrarrestemos porque si no al final la sociedad solo se va a quedar informada con estas personas que sin duda tienen mucho poder porque sabemos que no están solas están apoyadas por partidos políticos detrás de ellas hay una fuerza económica que igual nosotras no tenemos y que nuestra fuerza es la fuerza que igual viene de eso de la sociedad que es consciente de la necesidad de que estos mensajes puedan llegar a más personas y los de odio se contrarresten así que nada estamos en afroféminas en las redes sociales y en negras que cambiaron el mundo también y lo más importante de todo yo creo que más que darnos con látigos intentar romper con todos los sesgos que podamos tener ahora cuando nos vayamos a cama y pensar ahí en la almohada es saber que todas desde el espacio que ocupamos desde el lugar que ocupamos tenemos la posibilidad de generar un cambio aunque sea mínimo desde cualquier posición que estés entonces es ahí donde tenemos que incidir vamos a olvidarnos de esta gran sociedad que es enorme y que se nos queda y nos va nos va a agobiar con todo con todo esto que casi siempre es negativo parece que lo que vemos en los medios de comunicación vamos a quedarnos con lo que nosotras podamos transformar desde el espacio en el que estamos y que ocupamos que siempre siempre es posible así que nada un abrazo muy grande a todas y espero nos veamos pronto un placer Cintia seguro que sí hasta pronto hasta pronto Cintia muchas gracias